Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amara Y por supuesto que se sepa meneroye Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amara Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Yo sé que para encontrarla será ya muy difícil Hay muchas, muchas, muchas pero como decidirme Ando como abanico de un lado para el otro Mirando toda aquella que pasa mal boroto Y si me detengo te juro que yo me exploto Te aseguro mal y me llevan pa' manigomio Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amara Y por supuesto que se sepa meneroye Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amara